Jóvenes de distintos sectores del Gran Concepción llegaron hasta el encuentro de líderes juveniles católicos realizado por el Arzobispado. La iniciativa buscó darles herramientas que ayuden a potenciar sus capacidades. Potenciar justamente todas esas capacidades que ellos tienen para que puedan ser líderes, especialmente desde las propuestas formativas que tiene la Iglesia de Concepción. Oportunidad donde los jóvenes pudieron conocer distintas experiencias y compartir con otras personas de su edad sus motivaciones y las razones con las cuales quieren ser verdaderos líderes de la sociedad. Poder venir acá a recibir mucha más información sobre el liderazgo y cosas así, por el estilo, porque me siento súper interesada con ese tipo de cosas. Me parece interesante que se traten estos temas y sobre todo con los jóvenes que en el fondo somos como el futuro del país, no solo el país, del mundo. Hasta el encuentro llegó el Arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, quien tuvo palabras para los resultados de la encuesta Biobarómetro, estudio que en esta oportunidad registró la opinión de los jóvenes en torno a temas morales, donde en su mayoría existió un respeto por la vida. Quieren una familia, quieren casarse, quieren formar un hogar, lo que sí muchas veces encuentran muchas dificultades. En segundo lugar, Chile es un país pro vida, Chile está a favor de la vida y es bastante minoritario el grupo que pretende legislar respecto al aborto. Y nosotros estamos contentos con esos resultados porque significa que hay una conciencia de la dignidad de la vida humana y que hay que respetarla. Iniciativa que buscó entregar herramientas a estos jóvenes para que se vuelvan verdaderos líderes de la sociedad en un tiempo más.